de regreso este es el plato del día es un plato que tiene un menú bastante variado que nos ha llevado a diferentes provincias en el día de hoy tanto con las llamadas de nuestros amigos oyentes punta cana sabana grande del ato de hostos de hostos por allá por san francisco de macorís también nuestros la provincia de arte también nuestros reporteros en asua en la vega ahora nos vamos a santiago nuestra querida de yanira lópez nos tiene información puntual alguna de ya un poco triste hubo una tragedia en santiago con la muerte de por ahogamiento de un niño de siete años en un balneario también fueron detenidos los presuntos responsables de la muerte de un hombre que fue encontrado enterrado en santiago de yanira buenas tardes gracias por estar con nosotros en el plato del día saludos buenas tardes estimados saludar así mismo a todos los que están muy sin tener con el espacio el plato del día tristemente debemos dar esta información un niño de apenas siete años de edad murió ahogado eso ocurrió en un centro acuático un centro de estos en recreación que acuden las familias en el municipio de san jose de las matas según la versión ofrecida por algunos parientes llegaron al lugar preguntaron es seguro ahí hay mecanismos prudentes para el sano esparcimiento pues supuestamente según la narrativa que quedaba una persona llegada al niño que estuvo presente llegaron se estaban instalando el niño se lanzó al río y de inmediato se sumergió aparentemente el río amina que hay porque ocurrió el esta tragedia llevaba una fuerte corriente lo sumergió y no pudieron volver a saber más del niño hasta que lo encontraron agonizando una tragedia y por supuesto las autoridades de la defensa civil deploraron el hecho de que no existieran rescatistas de que no existieran salvavidas para accionar de inmediato ante este hecho que ocurrió dijeron incluso que van a tomar las medidas correspondientes con respecto a esto y que hará un levantamiento para aquellos balnearios y centros de recreación acuáticos que no cuenten con estos protocolos entonces no pueden ofrecer los servicios a la población no se saben que el luto ha llegado a la familia de de este niño que residía en la parte de villanrosa en santiago oeste por las proximidades de cienfuegos bueno hay algo importante dentro de un caso tan triste y lamentable como este que que surja una iniciativa que sea respetada porque señores la lógica la lógica la lógica nos dice que donde hay una piscina donde hay río y debe haber y hay además negocios que se lucran de estos procesos debe haber rescatistas debe haber salvavidas pues debe haber porque ahora no dentro del dolor están buscando culpables pero la verdad es que lo que yo a donde voy siempre es al gran hermano a quien debes elegir la la acción entre nosotros los seres humanos de este país y supervisar y asegurarse de que las cosas se den si nosotros saliéramos mira aquí hay una cantidad de piscinas en los barrios que es una cosa impresionante y rescatista más de hecho hay un señor un chico un influencer que apareció muerto hace unos meses en una de estas piscinas un enano y digo un enano sin términos de efectivo porque suena eso pero no es la idea una particularidad de él para que todo se dice claro eso quiero aclarar una persona de escasa estatura bueno y y lo cierto es que no pasó nada exacto no no se registra ninguna de estas de que de no no hay quien supervise que se cumpla con esta regla y esto que de yanira está diciendo ella cuando decía el río amina si tú te metes en en el en jarabacoa hacia el pico duarte eso está llena la carretera de eso sí de balneario de balneario así con que tienen un centro que y que tú tienes que pagar y que tiene que consumir sin embargo la supervisión cuál es ninguna ninguna y una cosa importante esto va para de yanira que es madre para cualquier familia padres y madres el muchacho hay que tener el ojo echado aunque sepa nadar y alguien más se debe meter con el muchacho pase lo que sabe nada o a veces que no sabe nada no se mete bueno o sea que no hay garantías o posiblemente oigan lo que lo que de yanira es que llegaron e inmediatamente se tiró sin que nadie supiera y que sí que nadie supiera cuál es la realidad nosotros llegamos a una casa que estábamos de fin de semana y lo primero que yo hice fue yo meterme a la piscina pero pero también si él se lanzó uno no sabe si se golpeó con una piedra una roca que es la zona es muy rocosa de esos río cualquiera hay que supervisar a los niños regularmente tú chequeas el ambiente verifica la profundidad del río del balneario y tú dices bueno los niños se van a quedar aquí con la supervisión de un adulto y nosotros nos sumergimos un poco más yo me crié con miedo a los ríos allí en vacuín no me dejaban ir al río por los remolinos a mí me daban muy regañadita entre las cosas que destacó profesor de eso de la del campismo y de la iglesia es el tema de que siempre que se seleccionaba un lugar donde se iba a acampar había una persona que inspeccionaba por lo menos uno o dos días antes cómo estaba el lugar incluido el río sí lo que sea y delimitaba el espacio donde los niños se podían se podían mañana no puede pasar de aquí aquí los reportes de accidentes en ese tipo de campamentos yo lo es escasísimo yo lo tengo toda mi vida oyéndolo tengo en toda mi vida ha transcurrido en el entorno de la iglesia adventista de gente que acampa con la iglesia y yo no recuerdo no he oído porque se trata de inducción de leer el panamá al muchacho en el carro de poner las reglas claras todo eso pero obviamente nos duele en el alma que un niño de siete años haya perdido la vida en ese en esa manera de noticias negativas y tristes hay otra nos vamos porque no todo es malo no todo es no 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 crea de ella no caemos una transición radical hacia un momento alegre que nos llena de júbilo que nos motiva a aplaudir tú de allá junto conmigo por favor a la amiga que somos del mismo nivel de ideología al igual que lo que estamos aquí atrás lea usted o lo leo yo el título lo tiene seguro un delincuente delincuente muerto gloria a dios y otro herido en medio de un asalto en santiago que la policía investiga de los detalles de este día tan glorioso ay samuel caramba yo conozco un agente policial que cuando nos vamos a referir a estos casos dice uno menos sí uno menos y yo diría y yo diría uno más una acción más no lo deje hablar de ya mirá imponte imponte no lo deje hablar que sabotea el proyecto juan carlos y que cómo podemos encasillar cómo podemos calificar cuando estos pseudos presuntos delincuentes van y arremeten contra las pertenencias que con tanto trabajo que con tanto sacrificio un obrero sale de su casa pero es que no sabemos es una confusión de ella si todavía no sea si no se ha comprobado con la justicia no robó esa persona se lleve a cabo el debido proceso según la policía el que murió no es que eso sabe que podemos calificar abogado exactamente lo mismo de yanira es una mala acción que termina afectando a una persona que voy voy a solidarizarme con acciones y palabras que ustedes útil utilizarían es persona que se ganó su cosita trabajando con esfuerzo también habla de una mala de una sociedad de una institución que no está vigilando lo suficiente de un gobierno que no está educando y formando lo debido de una institución como la justicia que no está sancionando todo eso llega de hogares que requieren de mayor educación para sus hijos juan carlos que lo debe dar el estado permíteme hacerte una pregunta no lo dejé hablar ha saltado alguna vez en tu vida sí bueno y qué ha pasado cuéntanos una situación dolorosa incómoda en la que yo he intentado mover la justicia él no te lo él no te va a confesar lo que siente porque él y nereida son dos hipócritas en cuanto a este tema no expresan su sentimiento de yanira lo han mutilado silenciado para que no se vea el sufrir de ambos hice todo lo que había que hacer pero por dentro muriéndose vivos y queriendo tomar las armas para ejecutar para justiciar la narración de de yanira de su vida de su explicación de qué fue lo que pasó disculpen bueno según la información ofrecida en día de hoy por la vocera de representantes de la policía nacional dos hombres armados penetraron a una residencia así como pedro por su casa samuel si no hable con ellos todo lo que tú digas dirígete a mí ahora mismo que también otra mala decisión que ha tomado la policía nacional que también es criticable sobre todo en la jurisdicción de santiago es haber cambiado ese vocero ay verdad cambiaron siga de yanira sigan de yanira otro error permíteme reírme para luego proceder a la información dos presuntos delincuentes penetraron a una residencia en el esto fue justamente san jose de las matas en el distrito municipal del rubio con armas en manos dijeron esto es un atraco recójanme todo lo que usted tenga ante la negativa de los propietarios de la casa quienes estaban en la residencia si los presuntos delincuentes accionaron un arma intentaron hacerlo se le encasquilló que bueno y la ocasión fue aprovechada por todos de los presentes en la casa y tomó un machete y entró a machetazos eso ahí es legítima defensa final feliz como que no como que no ah pero yo este abogado nuevo y un abogado nuevo no no existe métete a mi casa a robar yo te voy a decir pero Juan Carlos es abogado de Tifer por dios si no esto es terrible déjalo que se mete un día a mi casa a robar porque no ladrón se salva uno resultó gravemente herido entonces no fue muerto por balas sino por los machetazos por los machetazos heridas de machetazos y cuántas armas tenían no estoy diciendo que fue legítima defensa y el otro no estaba armado de Yanira aparentemente no era un presunto del cincuénticos de pocamonta el tema es que uno uno de los propietarios de la casa quienes estuvieron en la casa resultó herido porque en medio de la de este hecho de que el arma el arma se encasquilló que buscaron el machete le golpearon con la pistola ah yo dieron con con la cacha con la cacha es que no me da la historia a mí no si se trancó la pistola ellos tuvieron tiempo alguien que pensó rápido debieron mandar a hacer y le trancó la pistola pero también eran dos Juan Carlos y son dos la policía está investigando todo esto pero seguro que se hable un forcejeo para no dejarlo salir también de la casa cuántos había en la casa cuántos había en la casa dos personas que actualmente están dos personas y dos delincuentes dos hombres cuatro hombres sí porque el delincuente no es hombre el delincuente no es hombre tú sabes que todo ocurre muy rápido habrá que esperar dos residentes y dos delincuentes eran de llanidad dos ciudadanos y dos presuntos delincuentes ajá así debe ser con tanto dolor con dolor mira rápidamente porque tenemos que despedirte también en Santiago la policía apresó a dos hombres por la muerte de uno que fue encontrado muerto y enterrado lo recordamos como un caso de principio de la semana pasada recuerdan que pasó cuéntanos de Yanira bueno según la autopsia arrojó que este hombre fue ultimado de múltiples estocadas múltiples heridas en diferentes partes de su cuerpo incluido su cuello fue decapitado y enterrado en una cinca los familiares fueron los que dieron con sus rastros recuerdan ustedes que le decía que ellos comenzaron a investigar a buscar en las cercanías dieron compartir sus pertenencias y luego entonces encontraron como el tumulto de tierra y ahí lo encontraron llamaron a las autoridades de inmediato se procedió al inicio de un proceso de investigación que dio con el apresamiento de dos hombres que supuestamente son los responsables y el móvil según las autoridades fue por diez porciones de una sustancia denominada crack que el hoyo ciso le había supuestamente sustraído a uno de los que hoy es imputado del crimen bueno bueno muchísimas gracias de Yanira esperamos llamarte pronto y que hablemos de fútbol de Santiago en coche de chulería de juego de las águilas de toda la cosa chévere de la comida que se come ahí en el de Yaroa de todo eso queremos hablar y demás muertos y intercambio de disparos ojo que a esto no lo mató la policía para que no diga Juan Carlos gracias de Yanira López en breve regresamos con el plato del día